Familiares de las más de 130 presas y presos políticos en Nicaragua continúan exigiendo a las autoridades nicaragüenses la liberación de sus detenidos. Como familiares deseamos transmitir hoy dos mensajes. El primero es dar a conocer de primera mano la inaguantable situación en que se encuentran nuestros familiares presos y presas políticas. Comenzando por las condiciones altamente vulnerables en que se encuentran y el impacto económico y psicosocial que esta situación tiene en ellas, ellos y en nosotros y nosotras como familias. Hoy pedimos que puedan hacer eco de la injusticia, la impotencia, los abusos a sus derechos humanos y el dolor de todas y todos estamos viviendo. La gran mayoría de nuestras y nuestros presos políticos se encuentran en los sistemas penitenciarios y viven en una situación precaria. El 78% son adultos de 25 a 59 años. La mayoría padres y madres de niños y niñas son el sostén económico de sus hogares e incluso de sus familias ampliadas, lo cual ha agravado su situación económica. El 35% de las personas presas políticas fueron capturadas entre el 2018 y 2019. Algunos con casi tres años presos. El periodo promedio que llevan en prisión a las personas capturadas luego del 2018 es de 405 días y muchos han sido juzgados dos veces por el mismo delito. Los familiares expusieron la situación de los detenidos y enviaron un mensaje de unidad hasta lograr la liberación de los presos. No existe atención médica y las condiciones de insalubridad son pésimas. Las personas encarceladas padecen todo tipo de males crónicos adquiridos o provocados en su tiempo de situación de cautiverio. Algunos presos han presentado padecimientos, pero no reciben la atención médica oportuna ni se les permite el acceso a los medicamentos que los familiares entregamos. Es que a pesar de la diversidad que existe entre los más de 134 presos y presas políticas que incluye a jóvenes estudiantes, madres y padres trabajadores, asalariados y asalariadas y cuentas propistas, obreros y obreras, periodistas, líderes, activistas, mujeres, empresarios y banqueros. Comunicamos que estamos juntos y juntas en exigencia de libertad para que la diferencia, lejos de hacernos más débiles, nos fortalece. Y esperamos esa sea la forma en la que sigamos enfrentando y resistiendo hasta lograr la libertad de todos los y las presas políticas. Para Noticias 12, Gabriela Solor.